¿Vos sos multiorgásmica? ¿Yo? Ay, abuela, no sé. No, porque lo leí, no lo entendí, como es. ¿Pero de mí lo leyó? No, de general, te pregunto a vos. Ah, bueno, hay mujeres que sí y mujeres que no. ¿Y eso por qué? Ah, no lo sé, abuela. Porque si tenés uno solo, es uno solo, y si tenés multi, ¿cuántos son? ¿Tres, cuatro? ¿Sí? Tanto. ¿En un día? En un minuto. ¿En dos minutos? En tres minutos. Con razón hay una vecina mía que grita tanto a la noche. ¿Y eso qué depende? ¿De la mujer o del hombre? De los dos, pero... ¿Pero es por el tamaño de él? No, 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 no creo, no creo, no creo.